El director que vaya cortando a poco lo que vamos viendo es donde vive Báez. Es donde está detenido Báez hace ya casi un año, desde el 5 de abril del 2016, que tomó la decisión el juez Casanelo, él venía del sur en un avión, ese avión no tenía plan de vuelo, el juez entendió que podía llegar a darse a la fuga y entonces lo detuvo. Frenate, andá un poquito hacia atrás del TEI, porque vamos a tomarnos el tiempo para entender un poco. Ahí está, frena ahí, frena ahí. Esta es la entrada al complejo penitenciario, por acá se entra. Sí, por acá se entra, es una cárcel federal, es de las cárceles federales, creo que está desde el año 2000, está en muy buenas condiciones para los que se sorprendan cuando vayan a ver la celda por dentro, creo que debe ser de las mejores, por lo menos en cuanto a lo edilicio. Y ahí está Lázaro Báez, tienen distintos pabellones y en uno de los pabellones está Lázaro Báez en un pabellón especial que tiene 15 celdas, comparte solamente con 15 internos, y en el pabellón de enfrente está Ricardo Jaime, por ejemplo, están ahí, son vecinos de pabellón. Son vecinos. A ver, a ver, a ver, esto me interesa, frena ahí. Esta es la cancha de... Esta es la cancha de fútbol. Esta es la cancha de fútbol, sí. En esta cancha, o sea, acá juegan el pabellón de corruptibilidad, sería, ¿no? Buscan bajar los índices de sí, de corruptibilidad. Esta es la cancha de fútbol en la que juega Lázaro Báez, en la que juega el resto de los presos por corrupción. Que dicen que juega muy bien, ¿eh, Báez? ¿Juegan esta cancha? Que era jugador. ¿Esta es la cancha que pertenece a su pabellón? Esta es la cancha, exactamente, que pertenece a su pabellón, sí. Acá juegan, cuando salen 3 o 4 horas, no sé cuánto, al día, al patio, juegan Báez acá. No me lo veo, no me lo veo, de picado. Pero vean lo que es la cancha, ¿no? Vamos a ir mostrando por dentro cómo vive Báez, y van a ver la celda de Báez. Lárgalo, por favor, este informe que trae Romina Mangel. A ver, nos metemos... Acá, ¿dónde vamos entrando, Romina? Discríbeme esto, por favor. Ahí vamos, hacemos la entrada del pabellón, este es el pabellón C. En realidad, nosotros vamos a entrar al D, que es el pabellón donde está Lázaro Báez, que es el pabellón de enfrente. Frenate ahí, esta es la imagen que quiero. Acá, ¿dónde estoy? ¿Ya dentro del pabellón? Ahí, sí, estás dentro del pabellón, todavía no entraste a la parte donde están las celdas. Hay, creo que hay aulas donde hacen, bueno, toman algún tipo de curso, y hay, creo que una enfermería por ahí, pero todavía no entraste a donde están las celdas, a donde están los internos. Al lado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una cárcel modelo. Sigamos, a ver, estamos metiéndonos dentro, ya van a ver a la derecha, cuando doble la cámara van a ver la celda número 7, que es la celda... Ahí está, frena ahí. Exactamente. Frena ahí, un segundito, gracias, diré, querido. Pero ahí está, ahí vive Lázaro Báez. Esa es la celda de Lázaro Báez, la 7. Sí, mirá, en esas rejas verdes que ves, a las 6 de la tarde ya todos los reclusos tienen que estar adentro porque hacen el recuento. O sea que si bien la celda se cierra a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde de esos barrotes verdes que ves ya tienen que estar adentro porque hacen el recuento y tienen que estar los 15 presos. Pero una pregunta, a las 3 de la tarde, está de este lado, el que está viendo el programa en este momento, ¿no? Se dé cuenta que yo soy el visitante, como fuiste vos. A las 3 de la tarde, Lázaro Báez y el resto de los compañeros de ahí, ¿está de este lado de la celda? Podrían estar, podrían estar haciendo, por ejemplo, en este pabellón, o reunidos con sus abogados o con sus familias, o en este pabellón en particular, cada pabellón tiene para hacer algún tipo de tarea o de trabajo por el cual se le pagan. Lázaro no trabaja, pero Pérez Gadín, que les pagan alrededor de 4.000 pesos por trabajar y no diría... Les pagamos. Les pagamos, sí, pero por trabajar no te diría que 8 horas por día. ¿No, y te lo cruzaste? No, en este pabellón, no, no llegué a cruzarme. Ahora vamos a ver, ¿eh? En este pabellón, por ejemplo, cada pabellón tiene para realizar, dependiendo de qué fue lo que hizo el recluso, algún tipo de tarea en particular. Pérez Gadín, que era el contador de Lázaro Báez, por ejemplo, se dedica a esto, a fabricar estas bolsitas. Me estás jodiendo. No, en serio. Tú también. Estas bolsas que por ahí nos vas a los comercios... O sea, no aprenden más, ¿eh? O sea, fabrica bolsas el tipo. Sí. Podrías fabricar calzoncillos, fabrica bolsas, boludo. Pérez Gadín fabrica bolsas. Es una cosa, es un destino, un guiño. Igual antes fabricábamos, antes usaban bolsas, usaban bolsas. ¿Sabes lo que decís? Son dos bolsas fabricadas por Pérez Gadín. Sí, sí, son dos bolsas fabricadas por... No quedó ningún billete adentro. Fíjate si quedó algo pegado adentro. No quedó ningún billete. ¿De verdad me decís, Romina? Sí, de verdad, de verdad. ¿Por qué me voy a llevar? Tengo camisetas de Maradona y de Canigia y dos bolsas de Pérez Gadín. Los condenados tienen la obligación de trabajar, los procesados no, por eso Pérez Gadín eligió trabajar en las bolsitas y Lázaro no tuvo ganas, así que no está trabajando. Está más que nada estudiando la causa y trabajando y viendo mucho a su abogado. Bueno, momento, momento, momento que estamos esperando. Vamos a meternos en la celda de Lázaro Báez. Seguí, a ver, nos metemos, Romy, con vos. Sí, nos metemos. Guianos vos, dale. Nos metemos en la celda, primero vemos todo lo que es el pabellón, ahí se abre por primera vez la puerta de la celda de Lázaro Báez donde vive hace un año. Mirá, cada uno de los internos tiene que limpiar su propia celda y el propio pabellón, hacer los trabajos de Fagina. Esta es la ropa de él, Romy, ¿no? Estamos viendo dónde vive. Esa es la cama de Lázaro Báez. Sí, lo que se retiraron, obviamente, por cuestiones de privacidad, son las fotos que tenían, pero el resto es todo... Es muy religioso, por lo que se ve, ¿no? Sí, sí. Pero, espera, espera, andá hacia atrás. Es como el Peno 14, cuenta los días, ¿no? O no, deben ser días de Fagina, esas cosas. Está tachando los días. Está tachando los días. Qué loco. Como Robinson Crusoe. Qué bárbaro. Qué fuerte ver esto, muchachos. Esa y dale... Porque, digo, si alguien llama a esto celda VIP, bueno, ahí están sus anteojos. La ropa no puede ser cualquiera, pero no puede ser gris para que no se confunda con los penitenciarios. Tiene una computadora... Pregunta mucho. ¿Tiene una computadora? Él puso una toallita verde ahí. No tiene tele, sino no tiene tele. No, no, no. Tiene en el pabellón, pero no en la celda. Él puso una toallita ahí verde porque le molestaba la luz, pero si no tiene esa... Pero a mí te puedo preguntar algo. Perdón, ¿tiene computadora con internet? No es computadora, es para ver DVD. No pueden tener computadora. ¿Por qué no? Déjame preguntar algo. No sé si me lo vas a poder decir, porque obviamente... Pero, ¿Lázaro tiene que autorizar esto? No, esto es el... A ver, es propiedad... O sea, porque vos te estás metiendo en la casa de Lázaro. No, 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 no. No, bueno, a ver, ya está bien. No, no, no. Digo, tener las cosas íntimas de él ahí. Las cosas íntimas, a ver, las fotos las sacaron. Lo que vos no podés es mostrar los objetos, pero esto es el servicio penitenciario federal. Es una requisa. Una requisa. ¿Eh? ¿Vos participaste de una requisa adentro de la celda? No, no, no. No participé de una requisa. O sea, entré a ver una celda como... A ver, muchos de nosotros vamos a la cárcel. ¿Lázaro está viendo esto? Ahora se están tirando que le filmamos los calzones y todo ese tipo de cosas. No, bueno, no le filmamos los calzones. No, pero quiero ser burdo para que se explique. Para mirar la imagen, mirar la imagen, mirar, 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 para, frena ahí, frena ahí. Esta es la vista que tiene Lázaro Báez. Si levanta, evidentemente no tiene muchas ganas de ver, porque puso esa toallita verde y entonces esta vista no la ve. Pero bueno, nosotros la levantamos para ver justamente qué había del otro lado. Tiene un baño que es antivandálico, o sea, que no lo podría levantar. Y todo lo que vos ves adentro de la celda son cosas que le llevó la familia de Lázaro Báez. No son cosas que le proveyó el servicio penitenciario. Vos ves papel higiénico, muchos elementos de limpieza, porque tiene que limpiar todo el tiempo. Fren ahí, frena ahí, frena ahí. Andá un segundito para atrás. Andá un segundito para atrás. A diferencia del Chapo Guzmán, acá es difícil escaparse, ¿no? A menos que... Imposible. Volve un segundito para atrás. La cama, la cama. Un segundito para atrás. Esta es la cama donde él... O sea, no la comparte con nadie. No hay cucheta, no está vivo solo. No, no, no. Vive solo en una celda y comparte con otras 14 celdas dentro de un pabellón. Una pregunta, Romina. ¿Cuántas horas al día vive? Porque dame un pantallazo general de la celda. Larguemos otra vez el tape y diré. Esta es una celda de cuánto? De 2 por 3, 2 por 4. De 3 por 2. De 3 por 2. Saquen las conclusiones, chicos. De 3 por 2. ¿Cuántas horas al día vive acá adentro? Es sumamente angustiante estar, Dio, la sensación de estar ahí adentro y pensemos que va a cumplir un año. A las 12 de la noche se cierran las puertas. Hasta las 7 de la mañana. ¿Qué dicen de cómo está él y cómo es la relación con otros presos? ¿Cómo? ¿Cómo está él? Son presos, los presos por causas de corrupción son presos de muy baja conflictividad. En general, digamos, no son presos que buscan peleas, no son presos que tienen que intervenir ni violentos ni que tienen que intervenir en el servicio penitenciario. ¿Él está deprimido? ¿Cómo está él? No, bueno, él en algún momento trató de salir, se le denegaron varias escarcelaciones, dijo que estaba deprimido, que extrañaba, que tenía diabetes, que estaba enfermo. Presentó un montón. Una de las cuestiones era que extrañaba, le dije, bueno, lo lamento en el alma. Y lo dejó ahí. Pero desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, independientemente de cómo se sienta, cómo esté, yo decía, nada, una estupidez que uno piensa, pero tener claustrofobia, yo de estar ahí adentro, el calor que hacía, no tiene ventilador, por ejemplo. Eso se lo tiene que probar la familia. Lo importante es pensar que un tipo que tuvo todo, y que tenía 400 propiedades de lujo, bueno, que vivía ahí. Bueno, ojo, que por ahí sale y la sigue teniendo. No, pero lo que pasa es que sigue la justicia tomando ese tiempo. Lo que le digo es que no hable. Yo, un día ahí, y yo te cuento hasta... ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? No, 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 no. Pero, de verdad, le digo, reconozco mi terrible ánimo de calor. El turco lo nombró Alfredo Lladarán. ¿Vos te acordás, Alfredo Lladarán? Tenía un jefe de seguridad que se llamaba Gregorio Ríos, que fue el que mató a cabeza, o mandó a matar a José Luis Cabezas, que estuvo preso 15, 14, 15 años, y nunca, jamás abrió la boca en contra de Lladarán. Los peritos que lo analizaron dijeron que ese hombre tenía lealtad canina, ¿se acuerdan? Una precisión absoluta. Se había muerto Lladarán, pero Gregorio Ríos jamás abrió la boca en contra de Lladarán. Esto es lo mismo, son tipos que tienen una lealtad canina impresionante. De hecho, por eso lo ha elegido Kirchner, como tetaferro, porque sabía que nunca iba a hablar mal de él. Tiene una situación muy complicada, porque suponiendo que le vaya bien en las causas de lavado, todavía Julián Ercolini, y que lo liberen y que pida después de los dos años salir, Julián Ercolini, otro de los jueces, lo podría detener por la asociación ilícita en la obra pública con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sigue preso. Así que sigue, digamos, no tiene como para poco tiempo. No, 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 seguro. Y además tiene que hacer todos los trabajos, del pabellón lo tiene que mantener él. Lo que me comentaba, no gente del servicio penitenciario, sino algunos internos, es que sí se había ingeniado como para evitar, bueno, estar limpiando el pabellón y que otros por ahí lo puedan hacer por él. Pero la celda la tiene que limpiar él. El viernes otros presos le hacen ese trabajo. ¿Le paga por eso? Sí, sí. ¿Qué le sabía, Eduardo? Digo que el viernes, o sea mañana, ya estamos en jueves. El 3. Mañana tiene que declarar Lázaro Báez. En la causa de las ausencias.